¡Viene Michael Amir Murillo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Lazo gigante! ¡Golazazazo! ¡Gracias Michael! ¿Dónde la pusiste? ¿Dónde la colocaste? ¡En el verdadero ángulo de la portería de Costa Rica! ¡Hay gol, hay 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 gol! ¡Sí! ¡Gol de Panamá! ¡Golazazazo! ¡Y lo hizo Michael Amir Murillo! ¡Va de Imba Panamá! ¡Y la sele le gana a Costa Rica en el Zapriza 1-0! Pero qué manera de pegarle a Michael Amir Murillo Ahí, con esa frialdad, con esa tranquilidad para colocarla en el arco La acción es muy buena, balón detenido y la alegría del banquillo ¡Gracias!